No quiero nadar contigo ¡Avella, pelete! ¡Ah! ¡Le sede de junio! ¡Ah! Ci fanno sognare ¡Ah! La noia è finita ¡Ah! Che voglia di mare ¡Ah! Le prime gabine ¡Ah! I primi ombrelloni ¡Ah! Le gonne più forte ¡Ah! Le nuove canzoni ¡E' scoppiata l'estate! ¡Ah! Sull'Italia che va ¡Verso piagge affollate! ¡Ah! Più del Maracaná ¡Ah! 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 E' scoppiata l'estate ¡Ah! ¡Ah! Con le sue novità ¡Ah! 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 E' notti d'agosto ¡Ah! ¡Ah! Canzoni sonate ¡Ah! 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 E' scoppiata l'estate ¡Ah! Sull'Italia que va, verso spiaggia fallate, più del Maracaná. Ha scoppiado l'estate, con le sue novitá, con gli scherzi da prenda, che c'è sempre qui va. A mover esa cola mamita, señorita, vienes, vienes mamita bonita. Sì, vienes mamita bonita. ¿Quieres que quedarte? ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!